¡Suscríbete al canal! En el centro de alto rendimiento. Y este jueves arranca la jornada 12 de la Liga Guardianes BBVA de fútbol. Pachuca recibe a Toluca a las 9 de la noche en el Estadio Hidalgo. Suárez que dice adiós al Barcelona, adiós en catalán. En medio de lágrimas, el jugador uruguayo se despidió de sus compañeros y del club luego de seis años. Suárez, tercer máximo goleador en la historia del Barça, consiguió 13 títulos, cuatro ligas, una Champions, un pichichi, una bota de oro. Su carrera seguirá con el Atlético de Madrid. Y comienza la semana 3 de la NFL. Los delfines de Miami visitan a los jaguares de Jacksonville. Siete veinte de la noche en el Tia Bank Field. Los Dolphins buscan su primera victoria de la temporada tras dos derrotas al inicio de la campaña. Miami, Miami.